pues si ya estamos red y hasta el mundo está preparado para la pesca estamos en el bote no cobraron 75 dólares y a la vara tan puesta y a los anzuelos están ya han preparado entonces hemos comprado tipo de carnada esto se llama lombriz de arena es una de las mejores de carnada para la mujer entonces tengo aquí otra que se llama lombriz de sangre que son las más caras esto me vale 12 dólares la docena y también vale 8 dólares pero para la mujer razón son buenas estas lombriz es bueno pero el máscara y esto es la de arena con mucha patita así estamos aquí ya preparados para la pesca ya los barcos ya están casi por salir a hora y media tenemos no va a durar el viaje a ir hasta al mar adentro y de ahí ya comenzamos bien esa la vara que también se lavar a mí así que estamos vamos a ver qué resultado esté atento al próximo vídeo suscríbete a mi canal please estamos viendo bye bye